Saludos a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo videotutorial. Hoy os enseñaré una manera muy fácil y cómoda de posar vuestros personajes en ZBrush y nos permitirá varias variaciones. Así que no perdamos más tiempo, vamos a cargar el soldado, voy a centrarlo en la vista y voy a abrir esta pestaña de aquí para meter aquí el menú de ZPlugin. Tepo Master y muy importante, le voy a dar a ZSphere Rig y le voy a dar a Layer que nos permitirá guardar esto en una capa. Ahora le damos a Tepo Smesh y esto nos combina todas las piezas y nos pone el modelo en baja resolución para que lo podamos, bueno, podamos hacer como un esqueleto con las zesferas. Bueno, también crear la zesfera principal, entonces partiendo de ella vamos a hacer como una especie de representación del personaje, lo que viene siendo un esqueleto, que luego podremos reposicionar. No os preocupéis que luego podremos volver al modelo con varias subtools. Entonces, yo voy a ir haciendo el esqueleto, los suyos que se ajusten lo mejor posible al personaje y bueno, a ver, las piernas, eso es, vamos a moverlas. Cuantas más articulaciones tendremos, más rango de movimiento, obviamente. A ver, los pies, así, bien colocados. Voy a colocar también para, eso es, los pies. Si le damos a Solo podemos previsualizar cómo va quedando el esqueleto. Voy a añadirle otro por aquí, por la barriga, y unos tiradores que me servirán para, bueno, para que el cuerpo mantenga su forma. Voy a hacer lo que vienen siendo los brazos un poco más finillos, porque los brazos sí que suelen dar más problemas. Voy a hacerle estos tiradores también en la cintura, que también suele dar problemillas. Y voy a extenderle los brazos hasta más allá de la mano y voy a hacerle las muñecas. ¿Veis? También voy a extenderle un poquito el esqueleto por encima de la cabeza, por la misma razón. Voy a quitarle esta que tiene en el cuello y voy a hacerle más finito el hueso de la cabeza. Bien, ahora me voy a Rigging by Mesh, porque si ahora muevo, ¿veis? Que solo se mueve el esqueleto, pero si le doy a by Mesh, entonces se mueve el esqueleto y el modelo. Muy bien, ahora nos vamos a Layers, crear una nueva Layer, que ahora mismo está puesta en grabar, y vamos a empezar a hacer nuestra pose. Para eso, pues, usamos las mismas herramientas. O sea, tenemos Mover, que si nos pasamos, veis que hace efecto Boomer, no me gusta demasiado, la verdad. Tenemos la de Escalar, que, bueno, básicamente nos agranda las partes, tampoco me interesa. Sin embargo, si nos vamos a rotar, ¿veis? Aunque distorsiona un poquito el modelo, pero creo que es la opción óptima. Si rotamos desde las propias uniones entre las Z esferas. Entonces, creo que... Dejadme que vea... Sí, las piernas parece que funcionan bien. Bien, no hay demasiada distorsión. Y si hacemos rotar entre las Z esferas, vemos que podemos girarlas. Bien, y la cabeza también funciona de maravilla. Entonces, creo que podríamos hacer, para empezar, una especie de pose de contraposto, que es una pose clásica, que indica movimiento. ¿Veis? Con una pierna atrasada, una adelantada, algo así, como si estuviera caminando o corriendo. Quizá podríamos... Sí, si le damos a la A podemos previsualizar la pose, aunque ahora mismo veis que tenemos un pequeño problema con el pie, pero no hay nada de lo que preocuparse, es un problema de la visualización, luego se verá bien. Voy a colocar ese brazo donde debe de ir. Y sí, yo creo que está bien. Ahora, sí, nos aseguramos de que eso esté al final, que eso esté puesto en grabar, y le damos a T-Pose Subtools. Y eso nos traferirá todos los detalles que teníamos originalmente, y nos volverá a separar las subtools como deben. Vale, parece que va todo correctamente, tal y como debe de ir. Este sería el modelo final, con todas las subtools, pero podemos volver al modelo de Z-Rig, que lo tenemos aquí abajo, para... ¿Veis? Ahora mismo no se ven todas las capas, pero eso es porque le tenemos que dar a la A, y tenemos de nuevo el esqueleto, tenemos las capas, dejamos de grabar, fijaos que ya se me ha guardado esta pose, y podemos hacer la versión inversa, si le damos a la derecha, podemos hacer tonterías, y podemos hacer una nueva pose completamente desde cero. De hecho, hay que ponerlo todo desde cero, para que lo haga desde ahí. ¿Veis? Ahora le damos a Nueva Layer, para que sea una nueva pose, y vamos a hacer la versión moderna del contrapuesto. La pose que ahora está de moda. Bueno, de hecho yo creo que ya no está de moda, pero bueno. En fin, disculpadme por esto. Sin comentarios. ¡Hombre, sí que hace un tiempo sí que se hizo viral! ¿Podemos hacer que este modelo se haga viral? ¡Ay, está quedando horrible! ¡Madre mía! ¡Un DAP, chicos! ¡Hasta ahí he llegado! ¡Hasta ahí debajo! En fin, si se hizo viral en Mewtwo, esto seguro que se hace viral también. Este Mewtwo, que os voy a colocar ahora en la pantalla. ¿Lo ven, no? Pues eso. Bueno, se hizo viral en Facebook, que en otros sitios no sé. En fin, la cosa es que, aseguraos que todo estaba como antes, le damos a Teposubtools. Y nos lo trafiere. ¡Perfecto! En fin. Sí, horrible desde todos los ángulos. Lo he querido hacer rápido y al final me ha quedado horrible. En fin, si queremos dejarlo todo como estaba antes, y elegir la pose del contrapuesto, tenemos que hacerlo subtool a subtool. Tenemos que poner la pose de abajo a cero. Entonces, le damos a la pose de abajo, la ponemos a cero, y con la tecla de dirección de abajo, vamos poniendo todas las subtools a cero. Y veis, todo se recoloca automáticamente. Y dejamos una pose bastante más digna. Bastante, bastante más digna. En fin, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, y nos vemos en el siguiente.